Un partido donde ellos no te dejaban jugar, plantearon muy bien el partido. Creo que Boca jugó bien, jugó bien, se brindó en todo momento y bueno, ganó justamente. En todos modos les costó bastante. Sí, costó muchísimo y como te dije, tapaban todos los sectores de la cancha, pero Boca moviéndose, creo que ganó el triunfo, tuvo un triunfo muy importante. Señora, las últimas dos producciones tuyas han sido bastante importantes dentro del andamiaje del equipo. ¿Te sentís bien en esa posición? Bueno, me siento muy cómodo, la verdad que estoy bien jugando de marcador de punta, ya que bueno, Oscar Tavares me está dando la posibilidad de irme al ataque, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? ¿Flamengo? Bueno, Flamenco un partido difícil, ya que bueno, el empate no nos alcanza, ¿no? Pero vamos a tener que salir a buscar resultados, pero creo que Boca en todo momento puede ganar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.